Gracias. Vengo desde Canarias, de Gran Canaria, soy militante de la UAD y bueno, aquí estoy, me han pedido que dé este cursillo, es la segunda vez que lo doy, ya lo digo también para todo el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo pasamos, seguro que lo vamos a pasar muy bien. No, antes que nada decir eso, que a veces uno lee el título, dice Historia del Trabajo y del Movimiento Obrero y parece más a eso una clase de historia, yo ni soy historiadora, entonces es verdad que tiene mucho que ver con la historia porque vamos a hacer un recorrido histórico, pero no es una clase de historia lo que vamos a dar, vamos a ir mucho más, vamos a intentar ir mucho más al fondo, ¿no? Al fondo de todo el proceso de cómo ha ido cambiando la concepción de trabajo a lo largo de la historia y cómo apareció el movimiento obrero, un poco desde ahí. Yo lo que sí pido la otra vez que lo digo también es que lo disfrutemos. Quiero decir que a veces uno dice hay un cursillo, un fin de semana, hay con todas las cosas, pero no, esto también es un momento de ocio, la formación también tiene que ser un momento de ocio, de agradecimiento, de disfrutar, ¿no? Entonces, casi todo, bueno, todo el cursillo lo vamos a ir viendo, hay muchos vídeos y trocitos de películas también en momentos determinados para que vemos y salvo que quieran tomar nota de alguna cosa, yo traje el resumen del cursillo, o sea que... Porque claro, sí, estamos viendo y estamos escribiendo nada. Entonces, relajarnos, como en el avión, relajense y disfrute de... Relajarnos y disfrutar, salvo que uno quiera apuntar alguna cosa para luego comentar o lo que sea, pero vamos, el resumen, no son dos hojas que son unas fuentes. Son unas cuantas, entonces ahí está y después al final lo podemos limpiar e ir viendo, ¿vale? Bueno, la OAC se plantea este cursillo como un servicio a la manualización del mundo obrero. Las circunstancias en las que estamos hoy todos las conocemos y sabemos, ¿no? Antes decíamos en la oración determinados casos, determinados momentos, pero vamos, lo estamos viviendo en el día a día. Las condiciones en las que está ahora mismo el mundo obrero y el mundo del trabajo, ¿no? Nosotros queremos mirar esa realidad desde el Evangelio. No vamos a hacer una mirada desde otro ámbito, sino desde el Evangelio, ¿no? A la luz del Evangelio, teniendo en cuenta el mensaje de Jesús, vamos a ir mirando esa realidad. Y vamos a ver cómo, a lo largo de la historia, el mundo obrero y el mundo del trabajo ha sufrido profundas transformaciones. Grandes transformaciones, transformaciones en las que también se ha quedado la vida de muchos hombres y de muchas mujeres, ¿no? Han perdido la vida muchos hombres y muchas mujeres. Cada vez más el trabajo se está convirtiendo en un obstáculo para la vida, algo que no debería ser así. Ya veremos después las distintas concepciones de lo que significa el trabajo. Pero hoy en día el trabajo puede dificultar el desarrollo pleno de la persona, que cada ser humano viva con dignidad. Y la raíz de todo el problema que tenemos, aunque a veces no nos damos cuenta, la raíz del problema del mundo obrero y del trabajo está en esa concepción del trabajo, que se ha ido extendiendo, que veremos que no siempre fue así y que en el fondo lo que hace es utilizar al ser humano, utilizar a la persona como un instrumento más de la producción, como un instrumento más para generar riqueza. Es ahí donde está la raíz del problema. Eso provoca una gran deshumanización. El ser humano pierde lo que tiene que ser en la esencia y por eso es tan importante que nos paremos, que repensemos el significado de lo que es el trabajo, la importancia del trabajo para la persona. Ayer lo ponía, perdón porque... No hay que decir no a esta cultura de lo scarto. No hay que decir que queremos un sistema giusto, un sistema que nos hace hacer avanzar todos. No hay que decir que no queremos un sistema económico globalizado que nos hace tanto mal. Al centro debe ser el hombre y la mujer, como Dios muere, no el dinero. Algunas actitudes ante esta historia del trabajo y del movimiento obrero. Primero que nada, cultivar la memoria agradecida. Ayer cuando cenábamos también recordaba muchas luchas de los trabajadores aquí en Cantabria, en Santander. Y bueno, ahora decía que estaban bien asambleas. Entonces, somos el fruto de esa historia. Y las conquistas que se han logrado son frutos del trabajo de todas esas personas. Y no podemos olvidarnos de ellas. No podemos olvidarnos. A mí me gusta decir que este cursillo tiene que ser como nuestro pequeño homenaje. O sea, el día y medio que nosotros estaremos aquí con el cursillo, que lo vivamos también como ese pequeño homenaje a todas esas personas que han luchado para que se puedan tener otras condiciones. Condiciones de trabajo que hoy en día están volviendo para atrás. Lo gobernemos más adelante, ¿no? Entonces, que sirva también como un pequeño homenaje. Yo les traía... Por eso digo que vamos a ver. Miren, es una tontería. Pero a veces las tonterías son significativas también. Yo cogí unas pequeñas fotografías de situaciones de trabajo así de hace muchos años. Lo que vamos a hacer es, a lo largo del cursillo, porque a lo mejor ahora no, escribir por detrás el agradecimiento que nosotros expresamos a una determinada lucha, a unas determinadas personas, ¿no? Que han significado algo en nuestra vida y que a lo mejor en ese momento nos han hecho despertar esa conciencia que tenemos de mundo obrero, ¿no? Esa conciencia de trabajadores y de trabajadoras. Entonces, es nada, es una pequeña foto. Lo ideal sería que después, al final, cuando terminara el cursillo, nos la intercambiamos. Porque aunque pongamos nombre y apellido, pues a lo mejor yo voy a poner el nombre de mi padre, que para mí expresó, otros pondrán otra cosa. Pero bueno, luego es como un pequeño recuerdo que nos llevamos, pero que sabemos que en ese recuerdo está nuestro agradecimiento y nuestro homenaje, de alguna forma. Entonces, yo solo estoy... Estás muy... Pues eso, ¿no? Cultivar esa memoria agradecida, pero también una memoria de pasión, o sea, que ese agradecimiento no nos haga quedarnos ahí, sino que nos invite también a la acción, ¿no? A sentirnos también corresponsables con esa... con el trabajo y la lucha de todas estas personas y nos haga también implicarnos, ¿no? Entonces, también esa memoria de pasión. Y luego buscar, sobre todo, la justicia como acción de gracias, ¿no? Entonces, nuestro agradecimiento, esa memoria agradecida que tenemos, tiene que traducirse en algo, pues en buscar la justicia. Allí donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, ir buscando la justicia como acción de gracias, ¿no? Bueno, el cursillo tiene esos temas. Son realmente seis temas, porque lo primero que acabamos de hacer es como una pequeña introducción. Y al final, a partir del tema seis, hay como unas conclusiones. Según como estemos, en ese momento, a lo mejor hacemos un trabajito más de... entre dos o tres personas para ayudarnos también en las conclusiones, aunque el cursillo ya plantea algunas, pero también nosotros podemos añadir otras, ¿no? Cada tema, si se fijan bien, empezaríamos viendo cuál es el sentido y el valor del trabajo humano desde distintas perspectivas. Vamos viendo la gran transformación, después la gran transformación capitalista de la sociedad y la nueva forma de entender el trabajo, o sea, cuando llega el capitalismo, cómo empieza a entenderse el trabajo. A continuación, la resistencia de los trabajadores, porque los trabajadores al comienzo se resistieron. Y ahí fue cuando nació y se configuró el movimiento obrero. Luego, a continuación, la generalización del trabajo industrial y la consolidación del capitalismo. En ese momento es cuando ya el capitalismo se consolida, comienza la organización científica del trabajo y se empieza a consolidar el movimiento obrero como fuerza social. A continuación, vemos cómo el movimiento obrero, en la época del fordismo, el consumo de masa y el estado del bienestar, que es un poco lo que comentábamos ayer, qué fue lo que fue pasando a continuación, ¿no? ¿Por qué ese sindicalismo, ese movimiento que empezó con tanto lucha, cómo fue, ¿no? Y después, en el tema C, el trabajo y movimiento obrero en el capitalismo globalizado y desregulado, que es donde ahora mismo estamos. Y al final, como decía antes, sacaremos unas conclusiones, intentando mirar siempre hacia una cultura, hacia una nueva cultura del trabajo. Tal y como está puesto en cada uno de los temas, como les decía antes, iremos viendo algún vídeo, a lo mejor de películas, hay muy buenas películas que nos ayudan a entender mejor de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces una imagen entra más que todas las palabras que digamos. Entonces, todos los temas tienen una. En algunos temas hay dos o tres trocitos de vídeos, ¿no? Y, bueno, siempre, al terminar cada tema, volveremos aquí para saber dónde estamos, ¿vale? Entonces, por eso le decía, no hace falta ni... Porque el índice lo vamos a tener siempre, cuando terminemos. ¿Quién es oportuno que repartara eso mismo? Ah, vale. Sí, sí, sí. Un buen recuerdo. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, a intentar pensar un poco, reflexionar sobre el sentido y el valor del trabajo humano. Bueno, probablemente, seguramente, todo esto ya lo conocemos. O sea, lo que vamos a decir no es nada nuevo, pero el pararnos de vez en cuando a repensar estas cosas siempre viene bien. Entonces, ¿cuál es el sentido y el valor del trabajo humano? Para así, además, ver qué es lo que ha pasado y en qué momento o cuándo o cómo fue cambiando todo esto, ¿no? Porque realmente, como todos sabemos, el trabajo no ha tenido siempre el mismo significado. Ha variado según la sociedad, el tiempo, la cultura. Luego ya veremos que pasaremos un poquito desde la época de la esclavitud, ¿vale? Cómo fue cambiando la concepción del trabajo. La concepción del trabajo como empleo, trabajo asalariado, porque hoy cuando hablamos de trabajo, rápidamente decimos, estamos hablando de empleo, de salario, el otro trabajo, pero el que no cobramos, no lo consideramos trabajo, desgraciadamente, pues realmente tiene dos siglos de existencia. O sea, es una concepción de dos siglos. Y el trabajo como, el trabajo tal como se entiende en la actualidad, no es un hecho natural. El concepto que ahora mismo nosotros tenemos de trabajo, no, sino que es simplemente una construcción que se ha ido haciendo a lo largo de la historia, fruto precisamente de todo este capitalismo que generó esa concepción del trabajo. Pero también podría haber sido de otra manera. O sea, que es una concepción que no es la manera natural en que tendría que entenderse el trabajo. Por lo menos nosotros así lo consideramos. porque lo que está claro es que trabajo no es lo mismo que empleo. Eso nos tiene que quedar muy claro. Muchas veces en los colegios, en las escuelas, también insistimos en esto. Yo que doy clases a personas adultas, siempre hablamos de esto. Trabajo no es lo mismo que empleo. Es muy diferente. Entonces, porque trabajo son muchas, muchas otras cosas. Nosotros siempre pensamos en el empleo. Vamos a dar como tres pasos, ¿no? Porque nosotros consideramos que el trabajo está llamado a ser un principio de vida. Algo que nos ayude a desarrollarnos como personas. Ayer en uno de los textos que leía también lo decía el Papa Francisco, ¿no? Desarrollar todas nuestras capacidades y además contribuir a la creación. Es una forma de contribuir a la creación, ¿no? Y vamos a dar tres pasos. Vamos a ver qué nos dicen los humanismos respecto a lo que es el trabajo, cómo se ha planteado en el movimiento obrero y qué nos dice la iglesia. Vamos a ir viendo, vamos a ir dando esos tres pasos, para intentar entender ese sentido y ese valor del trabajo. Para los humanismos está claro que ellos no identifican para nada el trabajo con el empleo, ¿no? Sino que consideran el trabajo como una característica propia de nuestra humanidad, lo que nos hace ser personas realmente, la diferencia entre lo que puede ser cualquier máquina y nosotros somos diferentes. O sea, la humanidad nuestra es la que desarrolla con una serie de actitudes, de valores, desarrolla y contribuye al bien social, contribuye a la sociedad, ¿no? Esa es una característica propia de nuestra humanidad. Esta característica esencial del ser humano ahora mismo está desfigurada, desfigurada, y es necesario, los humanismos lo que plantean, que es necesario encontrar la manera de que eso se exprese renamente. Porque fíjense, en el trabajo también es el lugar donde se cristalizan grandes injusticias. Quizás las mayores injusticias se cristalizan ahí en el trabajo, ¿no? Injusticias y manipulaciones del ser humano que existen en la sociedad se están dando ahora mismo en el trabajo, ¿no? Antes comentaba de los jóvenes, pero y de los jóvenes y de los mayores. Es que en el trabajo es donde ahora mismo se están cristalizando todas esas injusticias. Entonces, el humanismo lo tiene claro, ¿no? ¿En qué consiste, según los humanismos, esa característica esencial de nuestra humanidad? En una triple dimensión. Es un instrumento, el trabajo es un instrumento que va a responder a nuestras necesidades, es un camino para realizarnos, lo que decíamos antes, porque yo voy a desarrollar todas mis capacidades, todas mis actitudes, y es camino y construcción también para la realización social. Yo con mi trabajo también contribuyo, y eso me hace además sentirme más humano, contribuir con mi trabajo a que la sociedad vaya creciendo. Ese es el gran sentido que para los humanismos tiene el trabajo, esa triple dimensión. Disculpa, voy a interrumpir mucho. La primera y la decida no es lo mismo. Prácticamente, hombre, las necesidades humanas, necesidades también físicas de alimentación, en el otro aspecto es más a nivel social también, contribuimos a nivel social. O sea, no solo contribuimos a nuestras necesidades, sino que contribuimos a las necesidades de toda la sociedad, ¿no? Nos hace sentirnos también que somos útiles y que la sociedad también la vamos construyendo nosotros de alguna manera con nuestro trabajo. ¿Tú para venir de allá se han tenido que intervenir personas desde la vía de hoy, desde el piloto, a el jefe de usted? Hasta Pedro, que me trajo en el taxi, y todo. Sí, 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 muchísimas personas son las que contribuyen de cualquier cosa que hacemos y a veces no nos damos cuenta, pensamos nada más que en nosotros y no es así. Entonces, esa triple dimensión es la característica esencial de la humanidad que todos los humanismos plantean, ¿no? Por lo tanto, como a modo de resumen, trabajar es una dimensión fundamental de la presencia humana en el mundo. Para los humanismos, trabajar. Luego vemos cómo la gran relación que hay entre los cristianos es el humanismo, ¿no? Cómo lo plantean. Es la dimensión fundamental de la presencia humana en el mundo, ¿no? La existencia humana es una tarea que se lleva a cabo mediante la transformación y la humanización del mundo, ¿no? Ahí es donde nosotros nos vamos a sentir plenamente realizados. pero claro, también los humanismos plantean que nuestra humanidad no se agota ahí. Es mucho más que eso, ¿vale? La persona no existe para trabajar, sino que trabaja y necesita trabajar para poder existir como ser humano, ¿vale? No se agota, nuestra humanidad no es el trabajo y ya está, que parece por lo que estábamos diciendo, no, no, no. Nosotros tenemos otros muchos aspectos que necesitamos desarrollar. Necesitamos desarrollarlos si se desarrolla toda la sociedad, por eso el que contribuimos al desarrollo de la sociedad nos hace al mismo tiempo crecer otras dimensiones de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que orientar y organizar el trabajo en función de eso. Porque, ¿qué ocurre? Si tenemos una organización del trabajo que nos impide tener tiempo para formarnos, para estar con la familia, para disfrutar también de un ocio sano, al final están agotando, nos están quitando una parte de nuestra humanidad. Nosotros no somos solo el trabajo, no somos mucho más que eso, ¿vale? Necesitamos, como dice ahí, trabajar, pero no es, no vivimos para trabajar, nada más. Tenemos otros muchos aspectos que necesitamos desarrollar. El sentido y el valor del trabajo en el movimiento obrero. Pues, miren, el capitalismo, que luego lo vamos viendo, se puso una gran transformación del trabajo, pero una transformación que se impuso a la fuerza. Luego vamos a ir viendo en unos plocitos de película también, o sea, fue impuesto, pero impuesto de forma esclavizante muchas veces, ¿no? Para que la gente fuera cambiando la mentalidad respecto a lo que era el trabajo. En esa transformación fue donde nació el movimiento obrero. El movimiento obrero nació ahí desde una experiencia de verse como se veía, de un sentimiento de que estaban siendo pisoteados y tratados como nada, como auténticos esclavos, y una conciencia de casa obrera, de sentirse orgulloso del trabajo. Eso es muy importante, el orgullo de ser trabajador, el orgullo de poder contribuir con el trabajo. Eso fue uno de los aspectos que el movimiento obrero a lo largo de la historia ha ido profundizando y ha ido haciendo desarrollar. La experiencia esa de esa brutal degradación, ¿no? De ver las condiciones de trabajo y de vida de las familias trabajadoras, luego también en algunos trocitos de película lo vamos a ir viendo, el sentimiento de ser tratado injustamente, y luego la conciencia también de unirse, de luchar, de que solos no podían, no se podía hacer nada. Esa fue una conciencia también que desde el principio tuvo el movimiento obrero. Había que reunirse, había que ponerse a trabajar en conjunto, nació todo lo que era la internacional, ¿vale? El buscar, que parece que a veces nos olvidamos ese aspecto más internacional de la lucha obrera, de que nos quedamos a veces en la lucha solo local, ¿no? Pero es que cualquier lucha, con tres características importantes, lo que decíamos, profundo sentido del valor y la dignidad del trabajo, el código moral basado en la solidaridad, la justicia, la ayuda mutua y la cooperación. Quienes hemos vivido en barrios obreros, en ambientes así, muy obreros, de industria, sabemos de esto, porque si hay algo que caracterizaba y caracteriza a los barrios obreros es esto, la solidaridad, el que, no, venga, yo te ayudo con, es que, una cosa es que desde pequeño hemos mamado, lo hemos mamado, lo hemos mamado, la cooperación, el buscar, no, ya que él necesitaba un cambio con lo de la luz que tuvo problemas y van todos a los ciudadanos. por ejemplo, en mi caso, que yo vivo en un barrio y vivo todavía ahora porque me tuve que volver con mi madre, un barrio que era de industria, pero que luego la gente venía de otras islas a la periferia, aunque ahora aquí ya no es periferia, pero vamos, con aquellos, y entonces la gente construía la casa guerrera, que llamamos nosotros, no sé cómo se llama aquí, de un solo piso, se construía la autoconstrucción y bueno, pues eso, todos se ponían de acuerdo para ayudar a cuantas casas no se hicieron así, por lo menos allí en el barrio se hicieron muchísimas casas así, a poner el techo, este sábado y este domingo a poner el techo de fularita, esa solidaridad, el buscar la ayuda mutua a la cooperación y luego la disposición a luchar por un trato justo, la lucha, esa también era otra de las características que tenía el movimiento obrero y que yo creo que de alguna forma hay que ir recuperando, muchas cosas se han recuperado, a lo mejor el tema de la cooperación y la ayuda mutua ya los barrios igual no, pero hay muchos barrios todavía con esa conciencia, desboblado, por fin, te preguntarás, como desboblado, desde nosotros nos hacían las casas. sí, 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 pero dices que hacían. ahora, ya, nada. ya está pensando eso, cuando dices, es que esa solidaridad ahora es como, parece que es todo en pasado, Ahora la solidaridad es más individual Sí, eso es lo que vamos a ir viendo De todas formas ahora con el tema de la crisis Yo he observado que en los barrios Volvemos a ver situaciones Que ya es mi vecino que está con este problema Mi vecino que se ha quedado en el paro El otro que está en las fresas nada más Y con eso no tiene con una familia de seis para vivir Y entonces que no puede pagar la comunidad Y entonces estamos ahí Y se está generando A lo menos también de decir Bueno, vale, ahora mismo no puede pagar la comunidad Bueno, pues vamos a llevar eso bien Vamos a ayudarnos Cuando ya pueda, ya vemos Entonces se está empezando también a generar Es otra forma Estamos en otra cultura Estamos en otros medios Pero bueno Sí, pero se están dando pasitos Se están dando algunos pasitos de recuperar Sí, sí, sí Sí, porque una de las cosas que vamos a ir viendo Como el capitalismo lo que hizo fue individualizar Porque claro, la lucha La lucha común es muy fuerte Entonces, el divino y vencerá Está claro, ¿no? Entonces fue Y la competitividad La competitividad La competitividad es brutal Los jóvenes y todo Para conseguir un trabajo Y este Se ha promocionado Sí, 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 sí Exacto Y se sigue Y yo creo que ahora con los estudios Se sigue promocionando ¿No? Porque acabas Los estudios o lo que sea Y tienes que hacer un máster de no sé qué O otro máster de no sé cuánto Y dices, bueno, esto Por eso es bueno Aprovecho ya Y seguramente lo diré más veces Anoche en la cena lo hablábamos Hay otros dos cursillos Que son muy buenos de edad Y que se deberían dar además A continuación de este Me refiero El de fe y cultura La influencia de la cultura Es que Es que nos están empapando O sea, estamos Empapados de esa cultura Que nuestros jóvenes Y todo Toda la sociedad, ¿no? Es importante Y la antropología ¿Qué concepción del ser humano Hay detrás de todo esto? Es que Sí Entonces Eso sí que Son dos cursillos también Muy buenos Para Para seguir profundizando En estos temas, ¿no? Porque Lo que tú dices, ¿verdad? Desde todos los ámbitos Se está promocionando Otro tipo de cultura Otro tipo de ser humano En definitiva Sí De la antropología En el buen samaritano No habría hecho estos cursillos De antropología Y Y parece que no fue Una persona muy Interestada Para decir Yo te ayudo Porque mañana puedo ser yo El ayudado O sea, que La antropología profunda humana Es No te ayudo para que me digas mañana Pero te ayudo porque Sé que mañana Entra me puede ser ayudado Eso he visto con buenos ojos Es una antropología sana Porque Porque Que todo el mundo nos vemos En una necesidad Y no Y no es que seamos Antes buenos Que humanos Bueno, eso Necesito que se entendí un poco La respuesta De mañana No lo hizo Mucho en la iglesia Y juró Al que se quedó encargado Porque yo lo juró Sí, por compasión Pero Me parece que Que lo juró Porque ama al próximo Como a ti mismo O sea, que Es una antropología De hecho Bueno, pues Incluso en la economía Yo lo recomiendo Sí, sí, sí La vemos En una convocatoria Para el mes de marzo En dueños por aquí Para el mes de marzo Ya os Quedaos por ahí Informados Para los que queramos Sí, sí, sí Es bueno Y luego Ahí también Surgió una nueva espiritualidad En la iglesia Estaba al lado De los poderosos En el terremotimiento obrero Surgió un apostolado Ateo O como no Ya no se puede llamar De otra forma Que consideraban Su labor O su ideal Casi casi religioso Dicía Alcalde Castaña Dicía Lo mío es como Casi como un sacerdocio Y claro Nuestra Digo que no sé Ahí eran las Pero otras sí que las vivía El movimiento obrero En la iglesia estaban Estaban de arriba En los poderosos Eso es un tema Muy bueno Que después también Va a aparecer Porque una de las películas Que escogí Es de Daes No sé si la conoces De un sacerdote belga En el Y está muy bien Porque se ve la diferencia De él Bueno, yo lo he ido Yo le iré un momento Lo he adelantado Bueno Entonces Intentando un poco Así recopilar Para el movimiento obrero El trabajo Es la fuente Del verdadero progreso social Eso sí Fue una consideración Además del capitalismo El trabajo Es digno Del ser humano La proclamación De ser orgullo El orgullo De ser trabajador Y de poseer habilidades Y conocimientos Que poner Para que Para ayudar A los hijos De las personas Y que el trabajo Está unido A la persona Trabajadora Es una capacidad Humana Y como tal Debe ser tratado O sea, no se puede Separar el trabajo El trabajo De la persona Va unido Cuando hablamos De condiciones de trabajo Estamos hablando De personas De las condiciones De esas personas Porque es que a veces Hablamos de trabajo Las grandes empresas Hablan de trabajo Sin tener en cuenta Los trabajadores Yo necesito Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Número No sé qué Y ya está Me da lo mismo Necesito tantas horas De trabajo Me da lo mismo Que sean 20 personas La que hagan eso Que sea una Que sea dos Yo lo que necesito Es este trabajo De 20 horas aquí O sea, se paran Con lo cual no tienen en cuenta Ni las condiciones de vida Ni las condiciones De la familia Nada de nada Sino que Yo estoy hablando Del número de horas Y que necesito Que este trabajo Esta producción Me salga a horas Y juntos Lo demás me da lo mismo El trabajo Debe estar al servicio De la vida No nosotros Al servicio Del trabajo Ese también fue Unos El gran sentido Y valor del trabajo Del movimiento obrero El movimiento obrero Hará una crítica Hizo una crítica Y ojalá siga siendo Una crítica radical A lo que es el capitalismo A lo que hace Con el trabajo humano Porque el trabajo El capitalismo Arrebata al trabajador Las dos cosas Más importantes Que es el control De su propio trabajo Y el fruto de su trabajo Ahí tienen ese Ese dibujo Que es muy significativo Eso es lo que hace El trabajo Que es primero Esprime Le quita todo Esprime 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 a la persona Le quita Tanto el control De su trabajo Como los frutos De su trabajo Eso ya no No sirve para el trabajador El movimiento obrero Plantea siempre La necesidad De la lucha Para cambiar esto Ayer también Lo decía alguien De la lucha Del movimiento obrero Que si Es verdad El movimiento obrero Siempre ha planteado La lucha Por cambiar esto Por luchar Contra esta situación El suprimir El régimen Del trabajo Asalariado Que generalizó El capitalismo Ese fue El comienzo De la gran lucha Del movimiento obrero Pero luego vemos Pero luego vemos Que fue lo que pasó Pero esa fue El trabajo Asalariado Lo que pasa Que en un momento Determinado Ya se planteaba Desde dentro Del propio sistema Capitalista Ya que inicio Como que se fue Olvidando Pero el comienzo Era la supresión De ese régimen Del trabajo Asalariado Vamos a ver Ahora este Terce paso ¿Se acuerdan Que eran tres ¿No? Tres pasitos El lo humanismo El movimiento obrero Y por último Y no menos importante ¿Qué nos dice La iglesia Sobre el sentido Y el valor Del trabajo El trabajo Es un bien De nuestra humanidad Coincide mucho Con lo que decíamos Antes Con lo que planteaban Los humanismos ¿No? Forma parte De la buena noticia De ese diálogo amoroso De Dios Y del ser humano Y está vinculado También A otro aspecto El humanismo Hablaba De la vida social Nosotros hablamos De mucho más allá De la comunión ¿No? Hablamos De esa vocación Que tiene el ser humano A la comunión A la construcción común Esa vocación Encuentra el sentido Y el valor En el trabajo Porque se convierte En la realización De esa humanidad Fíjense que nosotros Y eso lo plantea También muy bien Ahora el Papa Francisco La iglesia Siempre ha considerado A pesar de todas Las sombras Que dijimos ayer Y que decimos Que tiene la iglesia Pero siempre Se ha planteado La creación Y la construcción De la fraternidad Como dos elementos Inseparables ¿No? El cuidado El cuidado De la creación Que es eso Un aspecto Que el Papa Francisco Ahora mismo La verdad Es que Yo no sé Aquí Pero allá Por ejemplo Que se han tenido Encuentros Un poco Para profundizar ¿Saben Lo que plantea Sobre todo El cuidado De la creación El cuidado De la creación Y la construcción De la fraternidad O sea Nosotros Como que damos Un paso A más Realmente Lo que nos dice La iglesia Es El trabajo Debe estar En función De la persona Y no La persona En función Del trabajo Fíjense Que era También Lo que antes Planteábamos ¿No? Debe organizarse Desde el respeto A la dignidad De la persona ¿Por qué? Porque tiene Una dimensión Personal Social Y familiar Que no podemos Olvidar En eso La iglesia Siempre Lo ha tenido Muy claro Detrás del trabajador Está su vida De familia Está su participación En la sociedad Entonces Tiene que Un trabajo Tiene que dar Posibilidad Para que Esas tres dimensiones Se puedan desarrollar Humanamente No vale No, sí Mucho dinero Mucho dinero Mucho tal Pero ahí La dimensión Familiar Si es que No tiene El tiempo Para desarrollar Tu dimensión Familiar Por ejemplo Ahí Yo siempre me acuerdo En esta anterior Una manifestación De este De José Mujica El que fue Presidente De Uruguay Que también Hay algunos Trocitos Aquí Él planteaba Eso Cuando se Se trabajó Por la reducción De horas De trabajo Se consiguió La reducción De horas De trabajo Pero al final La gente Se buscaba Tu trabajo Para poder Comprarse otro coche Comprarse otro no sé qué Comprarse otra no sé cuánto Bueno Pues es que El trabajo Tiene que Conseguir Unir Esas tres dimensiones Y luego No puede ser El trabajo No puede ser Considerado Y tratado Como una cosa Porque no se puede Separar de la persona Lo que decía Debajo Lo que dice Debajo El trabajo No existe realmente Es una forma De hablar Lo que existe En realidad Es la persona Que trabaja Cuando hablamos De trabajo Estamos hablando De eso Hay que insistir Por activa Y por pasiva Estamos hablando De la persona Que trabaja Por tanto Para la iglesia El trabajo Es un deber Y es un derecho De todos Y de todas Y toda persona Tiene derecho A ese trabajo Digno En las condiciones Que exige Esa dignidad Yo creo que Eso es lo que Tiene que quedar Ahí como Como muy señalado ¿No? Disculpa El trabajo No como asalariado Solo No El trabajo Sí 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 Y luego Un aspecto Muy importante Que a veces También No nos damos cuenta Yo creo que Con la gente Esmoven También hay que insistir Somos herederos Del trabajo De muchas personas Y a su vez Nosotros Dejaremos Dejaremos Algo Para los que vengan Después Para las generaciones Futuras Tenemos también Esa responsabilidad De dejar un mundo En condiciones Para las generaciones Futuras Entonces Pero el concepto El saber Que lo que yo tengo Hoy Es porque Otras personas Antes Han estado Trabajando Con su esfuerzo Es que Hace que las cosas También Las miremos Desde otra perspectiva Le demos otro valor A las cosas Porque a veces No somos Capaces De valorar Nada No somos capaces Ni de valorar A veces Hasta lo que Llevamos puesto Tener en cuenta Eso Fijo mucho En las vías Del tren Cada vez que voy A las estaciones Digo Dios mío En el siglo XIX Aquí para hacer Todo esto Y el tren Como va hoy Aunque hay Seguido reformas Pero cuando se estaban Construyendo los ferrocarriles Que trabajo más intenso Y las primeras carreteras Los que atropeaban Con burros Las piedras Y los picapereos Con los millos Son los Es lo que Sobre todo De la vida De la vida A mí me llama mucho La atención Como se va a las tiendas Ahora Como ha cambiado La cuestión De lo textil Antes La modista Ibas allí Una prueba Dos pruebas Sabías todo Lo que le costaba Te decías Estaba a las dos de la mañana Trabajando Era una relación Humana Ahora El capitalismo Lo que hace es Que por esta globalización De la comunicación Ni para atrás Te dice Cómo están trabajando Y qué condiciones Te están haciendo eso Que luego Aquí Allí es tremendo Aquí es Vas a la tienda Me hace una cosa Como la gente Esto yo creo Que la cultura Ya lo va enseñando No se pasa No se pasa No se pasa Eso se va metiendo Y es como Una separación De la prenda De quien hizo Esta prenda Le costó No le costó Quien hizo Esta prenda En eso En eso de lo de El textil De lo modista De las cosas Es algo Que se podía estudiar Solamente eso Ese sector El sector textil Niños de 15 años Niños de 15 años Niñas de 15 años Niñas de 15 años Niñas de 15 años Y que están trabajando Para luego ir con una Con una Desparpajo Con un Eso Venga mira Perchas Yo es que me digo Yo es que voy poco No soy de las que le gusta O sea No me relaja De que compres Precisamente no Voy justo Pero es una Facilidad Y ves que lo hacen Todas así Con Sí, sí, sí No Por eso A veces tenemos que ir Extendiendo esta cultura De valorar las cosas De valorar lo que supone El trabajo Y que lo que hoy tenemos Es gracias al esfuerzo De otros muchos Y de otras muchas Sí, pero que no vemos Ese esfuerzo No Nos lo quitan Sí, por eso No vemos la explotación Explotación Explotación, sí Bueno El trabajo La iglesia siempre ha considerado El trabajo como fuente de derechos La doctrina social de la iglesia También lo tiene claro Hay muchísimas cosas De los diferentes papas Además, ¿no? Donde los derechos De las personas trabajadoras Y sus familias Deben ser el criterio fundamental Y desde ahí Es que hay que organizar el trabajo La doctrina social de la iglesia También considera Que una política laboral Es correcta Cuando defiende Los derechos de la persona Que trabaja Y cuando son plenamente respetados De esto También la OAS Tiene mucho O sea La mayor parte De los dos Bueno, la mayor parte Prácticamente Todos los documentos Que tiene la OAS Y también Los libros De ediciones OAS Las reflexiones Que saca Esto es un tema Que siempre ha trabajado Y siempre ha tenido Muy presente Vamos a ver ahora Ya para terminar Y ahora tenemos Un pequeño diálogo Sobre todo esto Un pequeño vídeo Que seguro que conoces Pero bueno La pastoral obrera en España Surge en los años 1940-1950 Cuando nacen Los movimientos obreros cristianos La OAC Hermandad Obrera de Acción Católica Hermandades del Trabajo Y la Juventud Obrera Cristiana Aunque de este último De la JOC Se tiene constancia De los primeros grupos En España En el año 1932 Entré a trabajar A los 14 años A los 14 años Justo Ni un día Cuando cumplí 14 años A trabajar a la fábrica Hicimos un equipo de JOC En la cual decidimos Ir al suburbio Más importante de Barcelona Y sí, sí Pues nos trasladamos A Verdum Verdum Es un barrio O era un barrio Impresionante De migración De migración De gente muy sencilla En la cual Pues Los hijos De alguna forma Desconfiaban De todo aquello Que se les podía hacer Porque hasta ahora Los habían enredado Siempre Los movimientos Sobre los cristianos Cumplieron Un papel fundamental En la sociedad española En el mundo obrero Y en la misma iglesia Aportaron Junto con otros colectivos Una nueva comprensión De la vida Del compromiso Y de la evangelización Allí pusimos Pues electricidad Pusimos Alguna cosilla De mecánica Y tal Para que Los muchachos Fueron acoplándose A los oficios Que después verían La pastoral obrera Surge de manera Organizada Y coordinada En el año 1965 Un colectivo Amplio de obispos Provenientes Bastantes de ellos De los movimientos De acción católica Trabajaron para crear Dentro de la comisión De apostolado seglar De la conferencia Episcopal española La subcomisión De pastoral obrera En los años 60 Y hasta 1975 La pastoral obrera Y los movimientos Sobre los cristianos Vivieron situaciones Muy difíciles Tanto en el ámbito Político Con la represión Ejercida Por el régimen Franquista Hacia muchos militantes Como en el ámbito Eclesial Donde existía Cierta comprensión De una parte De la jerarquía De la iglesia Con la transición A la democracia La pastoral obrera Se va consolidando En las diócesis españolas Varias crisis económicas Precalizaron el trabajo En aquellos años La tasa del paro Era muy elevada Había un mundo del trabajo Que estaba necesitado De atención Toda esta situación Lleva a una reflexión Que culminaría Con la aprobación Del documento Que ahora cumple 20 años La pastoral obrera De toda la iglesia Que se hizo público El 18 de noviembre De 1994 En la 62 asamblea plenaria De la conferencia episcopal Fue un momento De una especial emoción Y una fecha histórica No había En aquellos momentos Por parte de ninguna Conferencia episcopal Del mundo Ningún documento Que hablara Explícita Y específicamente De la pastoral obrera El documento Consiguió formular La identidad Y el modo De desarrollar La pastoral obrera Se crearon Se crearon En aquellos momentos De las 66 diócesis Que existen En nuestra iglesia Que camina En España Concretamente En 52 diócesis Que llamamos Bien de delegaciones Secretariados De pastoral obrera O coordinadoras Otro aspecto fundamental Fue la creación En 32 diócesis De lo que nosotros Y aparecen Las propuestas operativas Aquellas escuelas De formación social Y política De la fe Para despertar Esta conciencia Que es lo específico Lo prioritario Del laico Su compromiso Su presencia Su participación En la vida pública Más adelante Veremos otra parte De este vídeo Que es del curso pasado Del año pasado En 2014 Cuando se celebró Lo habían visto Sí, por eso Acogemos a Beli Un historico De la UAD Un saludo a todos Es que ayer He estado unos días malo Y te acusó Estuvo tu hermana ayer ¿Quién es? Estuvo tu hermana Sí, ya lo sé Estuve Mañana He tenido buena idea Porque el día Que estuviera un marido De la hermana Ayer Estuvieron 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 En marcha Sobre el sentido Y el valor Del trabajo Vamos a pararnos Un poquito Y a lo mejor Comentar Lo que nos ha suscitado Esto Hemos ido Diciendo algunas cosas Pero igual También Si vemos Antes de pasar Al siguiente tema Porque aquí Terminaríamos En la primera parte Hemos visto El sentido Y el valor Del trabajo En esas tres En esas tres partes En el humanismo En el movimiento obrero Y lo que nos dice La iglesia Esta parte Además Se puede Profundizar Todavía Mucho más Pero bueno Vamos a Pararnos Y a tener Ese momentito A lo mejor Para comentar Lo que nos dice Te va a Y a tener La iglesia